Tengo ganas de tocarte todo tu cuerpo Ser aliado de las largas horas y el tiempo Para poder detenerme en cada segundo Y tener la dicha de seguir recorriendo Tu cuerpo de escudo y hacerte el amor En tus bellos ojos he encontrado ese brillo Y en tus labios el sabor que tanto me gusta En tu cuerpo la pasión que llevo enseguida Y tu alma me provoca algo que me asusta Que me está trayendo y creo que es amor No encontraba la manera de hacerte extensos Todos mis deseos y mis más bellos sueños No sabía cómo decirte cosas hermosas Y por eso te lo digo en esta canción Te amo Te amo Y espero que también tú sientas lo mismo Que necesites para vivir mis besos Te amo Te amo Y quiero proponerte una cosa Si estás de acuerdo quiero hacerte el amor En tus bellos ojos he encontrado ese brillo Y en tus labios el sabor que tanto me gusta En tu cuerpo la pasión que llevo enseguida Y tu alma me provoca algo que me asusta Que me está trayendo y creo que es amor No encontraba la manera de hacerte extensos Todos mis deseos y mis más bellos sueños No sabía cómo decirte cosas hermosas Y por eso te lo digo en esta canción Te amo Te amo Y espero que también tú sientas lo mismo Que necesites para vivir mis besos Te amo Te amo Y quiero proponerte una cosa Si estás de acuerdo quiero hacerte el amor Tengo ganas de tocarte todo tu cuerpo Ser aliado de las largas horas y el tiempo Para poder detenerme en cada segundo Mi vida es ser de amor Te amo 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 Gracias por ver el video.